¿Qué es la oposición venezolana? Una vez dicho esto, cancelemos por favor lo que se refiere a tantos temas que tienen que ver con la desgracia de padecer esta casta política y esta casta de malhechores que dirigen la economía. El problema es que había que decirlo para poder descubrir en alguna parte y dónde está nuestra esperanza, porque ahora acabas de dar la puntada final a lo que es el sumum de nuestra desgracia, que es que la población se debate resignada en la, ¿cómo se llama esto? No en la indiferencia, en la consumación de un esquema mental, de un esquema, digamos, de un estado de ánimo nacional, eso que llaman la inopia, o sea, es una especie de dejarse llevar en medio de la desgraciada circunstancia de su vida cotidiana y la de su gente, de su familia, de sus viejos partidos, de sus viejas élites, todo eso consumiéndose en esta hoguera de la desgracia nacional. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Nosotros dijimos muchas veces a lo largo de años que la Fuerza Armada, que es el eje del Estado, haga su papel de defender el Estado. Bueno, no solo no lo logramos, sino que ellos se propusieron hacer exactamente lo contrario, remachar la, ¿cómo se llama?, la desgracia de padecer el chavismo como régimen y de convertir a los militares venezolanos en parte integrante de la, de esa élite de malhechores que dirige el Estado venezolano. Por supuesto, dejando a su propia víctima, en este momento en Caracas hay una cantidad impresionante de presos militares, son centenares y centenares de presos militares, y todas las semanas engrosan las filas de los presos de Venezuela, los presos de origen militar, que son sencillamente objeto de las sevicias, de las torturas, de la persecución más inclemente, y qué desgracia, ¿no?, por militares policías, ¿cómo se llama?, cubanos, de las tropas del Ministerio del Interior, que son los encargados por Maduro y por Padrino de ser los ejecutores de esta siniestra policía política que también arrasa con los mejores elementos que aún puedan quedar en las Fuerzas Armadas y les someten, los apean, los meten presos, los torturan y los reducen al más oscuro silencio. He recibido toda clase de noticias sobre estas, digamos, torturas y persecuciones internas en las Fuerzas Armadas, lo que indica que allí todavía quizás haya vida y que alguien deberá encabezar lo que significa la resistencia militar. Ahora, ¿podemos hacer, digamos, votos porque haya una rebelión militar? Pues claro que quisieran una rebelión militar, pero es que esos son los mismos. Bueno, que sean los mismos, pero por lo menos cada uno cambian las caras. Vamos a ver si hay alguna rebelión militar que queremos y deseamos con toda la fuerza de nuestra alma y que, bueno, ya veremos cómo se portan los portavoces de esa rebelión militar probable. Esta es una cosa que intentó Leopoldito el 30 de abril al montar un golpe con el que dirigía el sistema de torturas de presos en Venezuela, el señor Figueras en el Serín y compadrino López. ¿Y cómo se llama el bandido ese del Tribunal Supremo? Michael Moreno. Michael Moreno, el delincuente hecho presidente del Tribunal Supremo. Bueno, esa tríada con el señor Bolton, asesor de Trump en mala hora, armaron un golpe militar y en frente a la carlota montaron aquella parodia infame de hacerle creer al país. Lo pagaron no sé cuántos pobres diablos muertos en esas gestiones del señor Figueras, el señor Padrino, Michael y por supuesto Leopoldito y Guaidó, que fue el equipo a respaldar desde la oposición aquella gesta militar donde ellos no arriesgaron nada, sino ver lo que pasaba en aquel momento en que ya había las víctimas que hubo ese día y la secuela de torturados y el montaje de aquella operación Edeón, etcétera, que bueno, dejó cualquier cantidad de nuevos presos militares, nuevos perseguidos, nuevos torturados. De manera que la última, lo que se llamó la gran oportunidad del 30 de abril no fue sino una operación de sapeo y de destrucción de lo que era una conspiración militar al parecer bastante organizada para el día primero de mayo y dos de mayo donde se iba y que iba a estallar todo, dicen los defensores de esa tesis. Bueno, resultado, Leopoldo López impuso su sello de la carlota, el sello de Guaidó respaldando la liberación de Leopoldo que nos costó otros muertos porque es que Leopoldo cada vez que ha sacado la cabeza aparecen varias decenas de muertos en el país. Y Capelito también, cada vez que haya que defender la causa de Capelito nos cuesta decenas de muertos. Bueno, estos dos liderazgos, chicos, ya por fin como que fueron al oscuro rincón de la historia de Venezuela y vamos entonces a dedicarnos a hablar de ser posible de nuestro porvenir.